Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Los operativos continuarán durante las actividades de fin de año. Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, que nos amplía los detalles. Así es, el plan operativo que han ordenado los mandos operativos de la PNC se continúa. Esto implementando los operativos de identificación de personas, asimismo realizando patrullajes en motocicletas como el apoyo de los lobos grill en diferentes puntos de Jalapa. También las fuerzas especiales nos están apoyando en lo que es los recorridos del municipio de San Pedro Pinula y también en las aldeas del departamento de Jalapa. ¿Se han tenido resultados estos operativos, José? Así es, se han tenido buenos resultados, eso con la continuidad de lo que es solicitando la sorbencia respectiva. Se han puesto a disposición varias personas quienes son requeridas de algún juzgado de Guatemala. También la incautación de armas de fuego de que han trasladado a las personas de manera ilegal. José, ¿también se tiene previsto seguir prestando seguridad en bancos y cajeros automáticos? Así es, se continúa con los recorridos y también lo que es la verificación de que las personas no estén aglomeradas en lo que es en bancos para evitar que el COVID-19 se siga propagando en el departamento de Jalapa. Y también que no sean víctimas las personas de asalto después de salir de realizar alguna transacción en las agencias bancarias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net